Música Mi nombre es Juan Enrique Bobadilla, yo soy parte de la Unión de Pueblos y Pueblos de Pueblos de Pechas que somos residentes en el Distrito Federal, somos una organización que no tiene muchos años pero que la cuestión de la lucha, somos gente que viene de comunidades que han tenido procesos de reorganización que nos encontramos en la ciudad para coordinar ciertas cuestiones ¿Qué es lo que nos llevamos de aquí? Pues antes que nada es ver, escuchar, mirarnos, sentirnos, sabernos que somos los de abajo de la izquierda los que estamos siendo explotados, que no nada más somos los pueblos indios que el despojo que se vive en las tierras, en nuestras tierras originales, pues no nada más es allá que el monstruo capitalista está escondido en todos lados que nos deja una esperanza más de que el capitalismo pueda caer al escuchar a los compañeros que vienen de la Sexta Internacional que sabemos que hay resistencias y que nuestra voz hace eco en otros lugares y que esa voz que planteamos sea una semilla, crezca y encuentre campo fértil para que la semilla de la resistencia y la rebeldía florezcan nuevas cuestiones autonómicas en distintos puntos geográficos, no nada más en México sino en todo el mundo y es importante que caminemos juntos, pues que eso ya lo habíamos dicho desde la compartición en la realidad con los compañeros zapatistas, que nosotros como pueblos indios pues tenemos un sentir y un caminar y una cuestión que nos están despojando y nos están reprimiendo pero también es necesario que los compas de la Sexta los escucháramos por eso fue importante que se dé esto porque sabemos pues que los compas de la Sexta también lo reprimen y que los que están construyendo autonomía y están construyendo comunidad también les pegan pues que nada más somos nosotros que a lo mejor es más visible en las ciudades pero a nosotros pues nadie nos escucha en los medios deseamos los compas de allá los compas zapatistas que nada más el indígena es visto cuando muere o cuando está matando pero de otra manera no se nos mira y ese es un trabajo que vemos muy importante también que los medios libres han estado realizando yo creo que vamos a tener que caminar muy juntos que si estamos hacia el mismo destino por distintos caminos creo que estamos llegando a un lugar donde los caminos se empiezan a apuntar se empiezan a cerrar para ser uno más grande entre todos si es importante por lo que viene que estemos atentos pues no nada más a las propuestas sino a trabajar creo que viene mucho trabajo a partir de esto creo que queda una cuestión de completar lo que fue la otra campaña y que tenemos que concluir trabajos tenemos que avanzar tenemos que hacer otras cosas más pues porque no nada más es venir y escucharnos y trabajar juntos creo que es lo más importante porque escuchamos el dolor, la rabia pero también el trabajo, la solidaridad y esa semilla de rebeldía que está floreciendo incluso en las ciudades creo que es tiempo de que todos nos vayamos con el compromiso de trabajar con el compromiso de crecer con el compromiso de ser nosotros y dejar de ser yo y que ese pensamiento colectivo florezca, eche raíz y seamos un árbol de rebeldía y de resistencia